Andamos en pecherado Que fe nos ha ordenado que pa' navidad nos tengamos destrozados Traigo puros talvanes a la orden del patrón Sanguinarios de nación Van tumbando las cabezas que le torban al señor Que rey que pa' navidad nos mandemos al patrón Ahí va un saludo pa' todos los talibanes de Santana Fiel El asunto está resuelto El terreno ya perfecto Ya no queda nadie suelto Ya les dimos pa' que a todos Patrón está contento Ya en esta navidad Habrá un festejo completo Ya no queda nadie suelto Ya no queda nadie suelto Ya no queda nadie suelto